En la gobernación de Cotopaxi se reunieron varias entidades de control debido a que en los cantones Pangua y La Maná se han venido suscitando casos de secuestro y extorsión, por lo cual las autoridades intervendrán en los sectores conflictivos con el objetivo de detener esta problemática que acecha a la ciudadanía. Es importante el accionar tanto del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, del Ejército y de la Policía Nacional. Yo creo que van a haber resultados en el futuro. Como estrategias no les puedo indicar eso, sino que lo importante es la reunión y la integración de todas las instituciones de aquí, del Estado, para de esta manera desarticular a este tipo de organizaciones delictuales que están operando en la parte de La Maná. El jefe de policía de la Zona 3 mencionó que los casos de secuestro y extorsión han aumentado en este año, denominándolos como secuestros de oportunidad, ya que estos tienen la finalidad de afectar a cualquier tipo de persona. Bueno, analizamos el cuadro de mando integral, analizamos también el asunto de secuestros y extorsión. Es una problemática que es a nivel nacional, pero lo importante es que estamos dando la cara, estamos buscando estrategias de esa manera para poder combatir tanto los secuestros y las extorsiones. Recuerde que justamente tanto los secuestros y las extorsiones en este año han aumentado, porque es un secuestro de oportunidad. No anteriormente le buscaba un perfil del típico empresario, sino que ahora es un secuestro de oportunidad. Es a cualquier persona que le pueden secuestrar, sea un comerciante, un estudiante o cualquier profesión. Hasta el momento se han registrado 15 secuestros en el Cantón La Maná. Afortunadamente, las personas afectadas ya han sido liberadas. Las personas que fueron secuestradas fueron liberadas y también tenemos varias personas que están justamente a orden de la autoridad competente. Esto fue las investigaciones que realizamos en conjunto, tanto Fiscalía como Policía Nacional. ¿Los 15 son de este año? Los 15 son de este año. A diferencia de la realidad que pasa en la provincia de Los Ríos, también analizamos la situación de esa llega, razón por la cual el señor gobernador, tanto de Santo Domingo como de Los Ríos y de acá de Cotopaxi, van a tener una reunión en los próximos días para de esa manera también estabilizar y buscar estrategias en el nivel de ellos. La gobernación de Cotopaxi, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura, Fuerzas Armadas y Fiscalía son las instituciones competentes que se encuentran al momento trabajando e investigando con la finalidad de desarticular este tipo de organizaciones delictivas. Para Marca TV, Fabricio Garzón.